y no es a todos que tal estáis bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al final de mary evil siguiente vamos allá vamos con el final de esta historia con el final de la aventura de sir daniel cortes que laras que ha estado súper súper genial este juego me ha encantado volver a rememorar este título en esta ocasión pues ya sabiendo jugar mucho mejor evidentemente cuando jugué a este título por primera vez tenía entre 8 y 10 años como se ha dicho en otras ocasiones y la verdad es que ha sido muy disfrutado me ha encantado es un juegardo así que nada gente vamos allá vamos con el final espero que veáis mucho apoyo ya sabéis que podéis dejar ahí puesto like y suscribirse al canal si no lo estáis para más y mejor venga vamos a ir a las ruinas encantadas que nos queda nos quedó un cáliz por conseguir vamos a repetir el nivel lo que no entiendo en este nivel porque empiezas con un 12 por ciento toda la gallina para allá aquí tiene que comer de aquí no para poder bajar la esa salada del día de aquí no para allá venga a comer todas hay pico te ar y muy bien vale Vámonos Vale, a ver Vale, aquí viene la luna del caos Vale, ahí estaban esos tres Esos tres, la otra vez los maté Yo no sé si hay que matarlos o qué Que hay un Vale, sí, por cierto Ah, nos han matado ellos Ahora nos han matado Ah, me he bajado Ahora me he dado cuenta Al morir ellos Me ha bajado Ok, vale Yo creo que Encuentro que lo que hay que hacer Ahora me he bajado Fijaros que he empezado con 12 Vale ¿Y qué tengo que hacer? Apagar los fuegos al igual ¿Con qué lo pago? Al igual con el mazo A ver Ah, mío Vale Vale, vale, vale Re iniciamos nivel Vale Vamos por aquí Vale, vale Vale ¿Ya están todos? Vale Genial Vamos a hacer esto Vale Quiero que he parado el fuego Vale Parado Vale He quemado Bien Genial Vamos a parar el fuego Vale ¿Ahora? Vale Ahora sí Gente Vale, vale, vale Perfecto, eh Ahora sí que ya sabemos Por qué no lo conseguimos Otra vez Entre otras cosas Fue por esto Porque lo volteó en el... Ah, mira Gracias por rescatarnos Amable señor Perdónenos, maestro Pero no tenemos Ningún cerdo Para recompensarle Y sería un honor Para nosotros Si aceptara Estas brillantes piedras De color de oro Como prueba De nuestro agradecimiento Por supuestísimo Vale, claro Es que la otra vez Esto no lo conseguimos ¿Y dónde están estos? ¿Aquí? A la entrada Si me han dejado Tres cofres Chaval ¡Qué grandes! Nos va a venir bien Para recuperar Nuestras armas Entonces al final Eliminaremos el juego De la mejor manera Por decirlo De alguna forma Empezando con todos los cálices Estos bichos Les tengo un asco De todo Lo juro, eh Vale, muerto ¡Hostia! ¡Vaya bola me he llevado tú! Vale, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto Muere ya Muere ya No mueres Mueres Vale, muerto Muerto Vale, otro muerto Para allí Vale, a ver ¿Qué hay algo por aquí? Vale, otro Pero ahí yo Vale, ahí está Lo de los golems Venga, esa ave ya lo tenemos Gente Lo conseguimos De una Vale Aquí hay en estos bandriles ¡Tú! 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 ¡Tú la cabeza! Vale ¡No! Vale ¡Tú! Vamos a ir a otro ¡Uf! Vale ¡Cincuenta y tres por ciento! ¡Perfecto! Eh Esta la voy a coger Al menos una Porque Creo que aquí Luego ya no volvíamos ¿Eh? ¿Qué es tan bueno? Por tanto ¡Vale! ¡Vale! Vale Me he quemado No pasa nada Vale Vamos a bajarnos Vamos a intentar hacerlo rápido Porque Total Esta zona ya Ya la vimos Vale Vale ¡Vamos a la corona que está en el otro lado! ¡Vamos a por la corona que está en el otro lado si no me equivoco! Vale Easy easy Bueno Ahora ya También porque ya lo hicimos este nivel y no lo conocemos Vale Aquí venimos ¿Muere o no? Vale He muerto 81% Ahora sí que me cuadra más ¿Eh? El tanto por ciento Claro Es que la otra vez Vale Ha sido eso La otra vez no llegábamos y Y era por eso Con el tema de las almas esas que perdíamos al principio Eh Le damos la corona ahora a Day Vale Vale Vamos a pasar esto Vale Aquí estamos donde los golems ahora Y por cierto Para empujarnos Eh No tenemos el margen A ver Con el escudo al igual Se ha soltado la lava Acerdani El castillo se derrumba A ver A ver si para el loco Vale 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 Un poco más difícil Vale 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 Ya está Perfecto Rápido Genial ¿Dónde está el enemigo este? Vale Que está aquí Cabrón Vale Vale ¿Dónde está la puerta esta? Rápido 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 Hay que ir súper rápido Tío ¿No? Matamos enemigos Matamos 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 Y me quedan vida Me da igual 79% 93% Vale Vale Vamos bien Vamos bien Tengo un poco de tiempo Ahora le hemos hecho súper rápido En comparación a la otra vez Vale Aquí está el último Este debe ser el último Vamos Ahí está Vale Genial Mira gente A ver que aquí teníamos Casi muy para abajo Otra vez casi muy para abajo Aquí el libro este Mira Me da tiempo hasta leer el libro Cuidote Nada Nada O no Vamos todo esto Vale Que te ponen hasta el oro En plan Va Rápido 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 Vale Venga la palanca Esta vez sí Esta vez lo hemos hecho Súper Súper Riel Y nos vamos Vale A ver se supone Que podemos ir a pedirle Nos queda uno Podemos ir a pedirle ¿Algo a alguien de aquí? A ver a este Hombre El andaluz Hombre Claro que sí Chava A ver que me das Oh Vale Me ha venido muy bien Eso Vale No estaba La broma Lo de la vida Es un poco Vas a cualquier nivel Y te recuperas Y Cogiendo salud Y listo A los del principio Sobre todo Vale Y ahora vamos a ir Al Al otro nivel Que nos queda ya Para conseguir el Kali Que sea este De aquí arriba Ahora Que se llamaba A ver La sala de entrada Eso Que estaban aquí Los duendencillos Que nos robaron las armas Vamos a ir a por ellos Conseguimos el Kali Y vamos ya Por el nivel final Aquí al igual Que quemarlos Es que la otra vez Nos costó mucho Este nivel Y ahora Bien pensado así Al igual Al igual con esto Con esto Los alcharramos bien Aquí hay otro A ver ¿Esto es un mercadero O no? A ver No me acuerdo Muy bien Ese En este nivel Ahora Atento Sobre todo Que no me roben armas Lo que no me ha quedado Muy claro Otra vez Las armas Te las roban Las que llevas Puestas en la mano O la que Ahora Ahora Si no te roban Supongo que esto Es un traje Vale Vamos a hacer Continuar Buah Así bien ¿Eh? Claro Pero otra vez Yo tenía que haberlo pensado Antes Vale Me voy a vengar De todos ellos Ahora La madre Que los farios Vale Voy a ir Al otro lado Primero Aquí era para salir Si no me equivoco O no Me he equivocado yo Ahora Creo que ya iba bien Vale Vale Vaya bestia Si los mato bien así Los mato que te a gusto Tío Es que La otra vez Madre mía Hola cariño ¿Qué tal? A ver Que comparación ¿Eh? No Era por aquí Para salir Ya iba bien Antes Vale Vamos a Terminarlo Nada más que nada Es un juego Que quería completarlo Conseguir lo que son Todos los cálices Porque Me hacía ilusión Me hacía gracia Para así completarlo 100% ¿No? Vale Si sigue aquí Que aquí estaba el tema De Aquí fue cuando me robaron Las armas Tío A esta vez Vamos Ni me han tocado Vale Aquí está el cari En verdad Que pienso Podría haber vuelto Luego De hecho Vamos a volver Luego Estoy dando más vueltas Tío Que Un garbanto En la boca Un viejo Tío A ver Vamos por aquí Vale ¿Vamos a bajar? Madre mía ¿Vale? Tiene que volver ahora A hacer todo este camino Un poco pesado Vale Aquí no sé muy bien ahora Aquí era Aquí están los últimos Me queda uno ¿No? Me he dejado Un enemigo Abrir Un inventario ¿Y aquí qué tenía Que utilizar? Tengo que utilizar Algo Pero Ah no Ah bueno Aquí ya no hacía falta Utilizar nada Claro Pero me falta algo ¿Verdad? No sirve nada No Aquí me parece Que ya A ver Si utilizo esto No Lo que tenía que utilizar Ya lo utilicé Que era para Abrir El Abrir el pasillo ¿No? Podemos conseguir De nuevo El martillo Por la espada Es que la espada Mágica Me gustaría Volverla a tener ¿Para qué mentiros? ¿No será Que haya por aquí A un enemigo Vamos a hacer una cosa Debería comprar El martillo Vale Martito Voy a poner Voy a poner El martillo Al menos En la mano Vale Volvemos a hacer El martillo Ya solo me falta La espada Malditos de gracia Estos que Me mandaron ¿Dónde está El que me queda Tío? Me queda uno A ver si me lo he dejado Por aquí atrás Al igual con las prisas O al igual aparece A ver Al igual me aparece Por aquí no Yo no veo aquí Ninguno Probablemente Este ahora O del cálice Al igual aparece Ahí el último Ahora Una vez Hemos matado A todos Vamos a ver Y lo comprobamos No se puede subir Ah mira Ahora Ah vale Si me saco El arma Si que sale Salen varios No uno O dos Vale Vení a mí Tengo arma Tengo arma Cabrón Y como esconden ¿Eh? No No me sirven What the fuck Ahora Ahora Vale Ya hasta lo tengo Hasta luego Cabrones ¿Y ahí? ¿Te ha aparecido algo? Yo estaba pensando Ahora A ver si Al igual Si los mato ¿Consigo El arma Mía De la otra vez? No No Vámonos Ya tenemos El cáliz Ya tenemos Todos Los 20 cáliz Vamos a terminar Vamos a ir A por la zona Final Y ya está El juego El juego es un juego A mi me encanta Tío Un juego Que de pequeño No lo pude disfrutar Como tal Porque claro Era súper pequeño Y Con 8 10 años Cosas así Pues Uno no es consciente De lo que está jugando No No lo juega Como ahora Evidentemente Y ahora Pues lo estoy gozando Tú Nos has demostrado Que no teníamos razón Tal vez esté destinado A ser un héroe Por supuesto La gente de Galomir Quizás no sepa nunca De tus errores pasados Y aún así Te recordarán Como el héroe Del pueblo Por supuesto Se acabó tu tiempo En el exilio Bienvenido A tu nuevo Garcer Dani Fortesque Vale ¿Qué tal Garza? Estaría guay Que sacaran El Medieval 2 Remake Si que estaría guay Ya lo comentemos Ojalá sacaran Tío Pero veremos A ver ¿No? Vaya Oh Perfecto Nos ha dado Otro frasco Carrasco Y así Ya completar Ahí están Los 20 Calice Ya podemos Hay que Los tengo todos Ya Y los estoy tirando Abajo No sabía yo Que se podían tirar Así Me imagino Que luego Vienen a aparecer En su sitio ¿No? Vale A ver No tengo monedas Suficientes Para recuperar El arma ¿No? Maldita espada Se ha quedado ahí Por culpa De los malditos Enanos Bueno A ver Voy a comprar Flechas De estas Te lo gasto Todo en las flechas Y Listo Bueno Aquí llegábamos Con el Trenecito Este ¿Os acordáis? Nunca pensamos Que llegarías Tan lejos Tu encuentro Final Con Zarok Va más allá De lo que Pensabas Se ha rodeado De sus Guardaespaldas Artificiales Pero Podrás Igualar Las oportunidades Invocando Las almas Perdidas Recogidas En tu Cali Coloca El Cali En el Escudo Del Centro De la Plaza Buena Suerte Daniel Fortesque Muchas Gracias Gardula Vale Vamos Este escudo No hace falta Que me Pude Porque Tengo De todo Tengo Todo Comprado Vámonos Vale Vale Imagino que están saliendo Oleadas de enemigos Aquí Ahí está Sara Ser Fortesque Mi Antigua Venganza Así Que nos Volvemos A encontrar Ya veo Que un Siglo Como Comida De Gusanos No Ha Ayudado A disminuir Tu Infantil Obsesión Sobre La Libertad De Galomir El Coliseo Romano Vienen Los Esqueletos A Por Mí Una Pedaza De Espada Ese Preparaos Para Atacar Mis Guerreros Quiero Que Los Perros Encuentren La Médula De Los Huesos En La Hora Siguiente Que Es Eso Fortesque Tu Copa De La Suerte Si Con la Que Voy A Brindar Por Tu Muerte Vamos A Por El Una Por Ellos Luego Ir Vamos A Por El Tendremos tiempo Venga Por Mí Vais A Comer Rayos Cabrones Ah Que Como Ah Hostia Que Yo Ah Vale Que Son Mis Esqueletos Ah Que Fuerte Vale Vale Ya Entiendo Tengo Que Ir Dándole Vale Que Guay A A A Vamos No he Entendido Muy Bien Aquí Lo Que Hay Que Hay Hay Que Supone Que Les Doy Mi Vida A Los Esqueletos ¿No? Para Que No Mueran Vale Hemos Ganado Primera Victoria Ah Vale Uh Que Bueno Vale Uh Vale Hostia Hostia Chaval Guapo Hostia Lord Cardog Este Tengo Tengo que Matarlo Yo Vamos A Vamos A Coger Esta Aquí Y aquí Las Flechas Y Que Pasa Que No Se Como Sacarle Vida A Esto Ah Que También Hay De Estos Ahora Ahora Le quito Vida Vale Cuando está En medio Vale 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 Hay Que Matar A Los Secuaces Primero Vale Esperamos Que Se ponga En medio Ahora Llegamos Duro Vale Otra Vez Voy a Pega Un Fechazo Tío What Ahora Le quito Vida Vale 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 Está casi Muerto No queda Nada Estoy gastando Muchas flechas Pero bueno Si hace falta Luego Compramos Ya no me Queda Ya No tengo Ni de las Otras Tío Vamos a Coger Esto Aquí Vamos a Poner Vale 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 Va Van a puller Ahora Epa Loco Están Súper Locos Ahora Ahora Vale Muerto Muerto Muertísimo A tu casa Parrela Así se queda Ojo Ese es el de la gallina Ese es el de la gallina Uy Oveja Ahora Ahora No Ahora Lo tengo Un dragón Yo sabía Yo sabía Nadie derrotará Al poderoso Faro Así que prepárate A morir Por desque Vale Atentos 2000 de vida Ahí va Tengo pocas vidas Guau Qué rápido Que se mueve Mi pregunta es A ver Cuánto Cuánto No puedo quitar Vida Ahora Cuando no tiene Escudo Me puedo quitar Vida Mientras tanto No puedo Sacarlo Ahora Vale Perfecto Guau Tengo muy poca vida Tío Espérate Voy a hacer una cosa Guau Es que estoy jodidísimo Jodidísimo Si me acerco demasiado Me voy a hacer mucho daño Me quedo muy poca vida Ya No hay para curarse Aquí Tío Así lo quito muy poca vida Bueno, llevo la mitad ya Pero Pero tela Vale Ya me coloco los movimientos Vale Hemos quitado la mitad Vale Hemos dado puerta ahora Vale 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 Bien Bien Vale Bien Vale 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 Ojo Ahora Ahora Vamos 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 rápido Vamos Robix Uff Me ha super apurado de vida Por supuestísimo que sí Y si yo caigo, todo se respira Estás maldito Porque es que nunca saldrás de estos dos Que muerte más triste Estás maldito ¡Boom! ¡Buah! ¡Fue gardo, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, gente! ¡Qué bueno! Ahí están todas las almas buenas Que no matemos ¿Os acordáis? Vuelven a su vida normal Y a nosotros nos devuelve aquí al cementerio Nuestra quinta Y nada pues Cortés que ha cumplido ya su misión ¡Ea�! ¡Ap� ¡Ap� add esto es la mira hostia están todos aquí ahora mira centurio que bueno buenísimo todos los héroes juntos toma 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 ya ahí está la copa de vino que no falte claro como tú vas a tragar campeón qué bueno juegazo increíble muy buena la aventura de sir daniel cortes que ya está aquí amigos llegamos con el final de medieval la verdad increíble el juego super super divertido me he pasado bomba con este futuro la verdad muy disfrutado qué deciros auténtico juegardo así que nada gente espero que os haya demorado espero que lo hayáis disfrutado y poco más que deciros próximamente nos vemos con más chao chao no 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 Gracias por ver el video.